¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? ¿Todo está...? ¡Ay! Esto está en vivo, ya pensé que era el video Yo estoy muy pelado ¿Estuvimos? ¡La planta atrás! ¡La planta! El bajo presupuesto como... Es como la escenografía Es como un canal de cable ¿Viste cuando el marido le hace el canal de cable a la mujer para que no le rompa las pelotas? Es así... Es muy bajo presupuesto todo Filmate este grano Tiene que tener un punto de bordero Es enorme Queremos agradecer a Flora Juan Carlos Por las flores Estuvimos salgando media hora Respondiendo preguntas que nadie escuchó Estoy muy dormido Estoy respirando Perdón Bueno, eso fue un warm up Ahora estamos centrados en calor Bueno, pregunten A ver que no había nadie en el otro lado Están todos durmiendo Estuvimos grabando Estuvimos grabando y No hay nadie No hay niño No hay niñas O baptized Así es Estoy muy beza Qué... Es un poco No hay niñas Es un poco Es un poco Es un poco De la que Es un poco Que... Es un poco y yo estuve hospedado en este hostel por mucho tiempo en berlín después me fui a otra ciudad a vivir pero aquí dejé mi bici está allá me vieron esa torre que está ahí está bajo ese techo pero ya pasó mucho tiempo o sea no aclarar y yo de berlín a la ciudad la dejando mi bici la bicicleta detrás claro y ahora este es el momento en el que veremos si es que la bici sigue ahí porque en berlín robar mucho las bicis para ir más al tema de europa que preguntan nos preguntan muchas preguntas nos hacen mucha gente estuvo preguntando qué tal el tema de la seguridad con las bicicletas y bueno este vídeo es para ustedes es para ustedes para el que me pregunto muchos ya no la veo acá está tomada viste la inflada inflada y completa bueno hay un punto y es que vine de nuevo berlín y no traje la llave pero bueno hasta acá está para aquellos que dijeron que alemania es insegura bueno bien 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 está boludo y cumple y ahora solo tenés que volver a viajar a la primera impresión de kevin en la cosa esta vos que viste la torre eiffel que pensás tu amantes mejores que loco chicos hagamos del mar es un poco como el nadador sí y agradecemos a al tercer Reich que perdió la guerra para que yo pueda vivir hoy y tener un cumpleaños en Berlín esto es como una reconquista cultural como es la venganza de mi pueblo como voy a divertirme en tu territorio la cortina musical del día de hoy es Anota Misión Imposible como es la canción de 007 esa es la porque este es es igual la de Misión Imposible bueno pero la gente 007 hacía Misión Imposible todo concuerda no pero bueno porque es la edición número la gente no mía no sucedió nada pero la edición va a pasar esto está sucediendo en edición esto no está siendo divertido pero en edición lo va a hacer hasta tiene música escuchen wow boludo disfrutalo aunque no lo escuchen pero lo vas a escuchar podemos entrar en el modo de existencia en el que todo sucede en edición como por ejemplo si yo digo ahora que soy millonario pum te aparece un billete en la cara claro me encanta el Dremos en este mundo básicamente es como cada vez más complejo para mí lleva más tiempo dijiste que te encantaba editar bueno en tu cara ahora quiero tener una corona siempre siempre quise ser rubio de pelo largo como los handos no creo que ya lo dijimos antes o no que no tuvimos un tren de alta velocidad o sea el plan era responder todo en un tren de alta velocidad cosa que no sucedió fue tipo velocidad común o sea esta es la Berlín post guerra capitalista y pre porque los yanquis ya estaban instalados acá el muro no dejaba que pase lo básico que es el ser humano como tengo una pared o sea hola tengo esta escalera hola pienso distinto sabes que te planto una pared claro ahí es como esto también puede ser un mundo de la edición como ay sabes que yo no pienso igual que vos pared pared o sea muro no a la vez yo puedo en este momento tirarte un pi y todo lo que digas vos neutralizarlo yo yo puedo tirarte un pi y todo lo que digas vos claro lo tuyo sería lo tuyo sería como el muro porque sería físico lo mío sería lo la neutralización digital o sea no se te escucha no se te escucha borro eso blurreado bueno pero yo te puedo denunciar después del arlo edición nada es verdad me podes denunciar te puedo denunciar el canal y darlo después no me guste puedo difamarte horrible aguanta el muro aguanta lo físico amearte el próximo video va a ser de cómo construyo mi propio muro años de video era un tutorial años de video cómo hacer tu propio muro de ladrillos este video es para responder las preguntas que varios me están haciendo de cómo cómo construir un muro de ladrillos porque varios me preguntaron cómo hacer cómo cómo construir estoy recibiendo muchas preguntas de ustedes que nos juntas feliz ¡Alarga, subí! ¡Alarga, subí!